El concurso Cuentos de mi Escuela, impulsado por el Ministerio de Cultura y Juventud y la Organización Educativa Carretica Cuentera, ya seleccionó a sus tres ganadores dentro de 416 cuentos escritos por estudiantes de primaria de diferentes partes del país. El primer lugar lo obtuvo Justin Daniel Powers Barahona, estudiante de cuarto grado de la Escuela Quebradas de Pérez Celedón y autor del relato Un Regreso a Clases Desastroso. En su historia narra la aventura de Pepe, un niño que tenía mucho miedo de volver a las clases presenciales y que busca en su casa una capa amarilla y utensilios de cocina para protegerse del COVID-19 en su regreso a clases. Al llegar a la escuela, Pepe comprende con ayuda de su maestra que el temor hacia el COVID-19 se vence con información, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos y alcohol en gel. El segundo lugar lo logró Ian Matías Fallas Álvarez, de sexto grado de la Escuela Cañas Dulces de Liberia. Guanacaste con el cuento Un Lugar Mágico. Y el tercer lugar fue para Paula Argueda Salazar, alumna de quinto grado del Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza en Santa Bárbara Heredia con su cuento El Tesoro Escolar. El concurso se llevó a cabo con el objetivo de fomentar la escritura y la lectura desde la niñez. El certamen se convocó como una de las actividades para celebrar el Día Internacional del Libro el viernes 23 de abril. Tal y como se indicó en las bases del concurso, el jurado consideró la creatividad en cada uno de los relatos, el desarrollo de los personajes, coherencia entre las ideas narrativa y ortografía. Los tres primeros lugares recibirán como reconocimiento libros infantiles y otras sorpresas que serán entregadas por el Instituto Nacional de Seguros y el Patronato Nacional de la Infancia, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud y Carreptica Cuentera. Además, participarán como invitados especiales en un acto de celebración del Día Internacional del Libro en la Biblioteca Nacional el viernes 23 de abril. El ganador del primer lugar recibirá libros infantiles, un premio sorpresa y una visita a taller educativo con Carreptica Cuentera el próximo jueves 22 de abril en la Escuela Quebrada de Pérez Celedón para disfrutar el gusto por la escritura y la lectura, en compañía de sus compañeros, maestros y la directora.